¡Hola amigos y bienvenidos un día más! Hoy, este canal se propone contribuir al estado de conocimiento de los servicios de inteligencia mexicanos, haciendo énfasis en la inteligencia militar, un trabajo muy extenso de documentación que trataremos de resumir lo más posible para ustedes. Inteligencia y contrainteligencia La función de la inteligencia consiste en desarrollar conocimientos que permitan anticiparse a las amenazas o riesgos y apoyar la toma de decisiones. Un aparato de inteligencia debe contribuir a la identificación de las oportunidades y vulnerabilidades que se presentan. La importancia de la inteligencia radica en su capacidad de percibir y adaptarse a través de sus instrumentos a las situaciones cambiantes e inesperadas. La contrainteligencia se refiere a los esfuerzos realizados para proteger las operaciones de inteligencia propias contra penetraciones y disrupciones provenientes de naciones hostiles o sus servicios de inteligencia. Puede ser analítica y operativa. Es ante todo una actividad defensiva que considera al menos tres actividades. La primera es la recolección. Obtener información sobre las capacidades de recolección de inteligencia del oponente que pueden estar dirigidas hacia el servicio propio. La segunda es la defensiva. Frustrar los esfuerzos de los servicios de inteligencia hostiles para penetrar el servicio propio. La tercera es la ofensiva. Identificar los esfuerzos de un oponente en contra del sistema propio. Tratar de manipular dichos ataques, ya sea transformando a los agentes del oponente en dobles agentes o alimentándolos de información falsa que reportarán a su central. Fallos de inteligencia y contrainteligencia Definir un análisis de inteligencia exitoso es difícil. Cuando los analistas alertan de forma satisfactoria sobre una amenaza y los funcionarios tomadores de decisiones lo consideran, se puede evitar catástrofes. Pero en el caso contrario, pueden determinar que exageraron la amenaza. Poco se sabe y se valora públicamente sobre los éxitos de los servicios de inteligencia. Pero cuando se trata de los fracasos, existen mayores evidencias documentales y publicidad en los medios. Definitivamente, los fallos de inteligencia son muy costosos para los gobiernos en muchos sentidos. Recordemos que después de los atentados al World Trade Center en Nueva York, el 11 de septiembre del 2001, los servicios de inteligencia de Estados Unidos fueron sujetos a un proceso de reorganización. Inteligencia civil y militar en México La historia contemporánea de los organismos de inteligencia mexicanos, desde sus inicios hasta el desmantelamiento de la DFS, Dirección Federal de Seguridad, en 1985, estuvo más relacionada con el espionaje político que con el análisis de información. De acuerdo con Sergio Aguayo, inició en 1915, cuando el presidente Venustiano Carranza estableció la Sección Primera, para llevar a cabo actividades de espionaje en el campo enemigo a través de un cuerpo especializado externo al ejército, al cual se sumó en 1918 un servicio de agentes de investigación en la Secretaría de Gobernación. Dando un salto en el tiempo, el 29 de noviembre de 1985 se creó un nuevo organismo de inteligencia más profesional, la DISEN, Dirección de Investigación y Seguridad Nacional, y el proceso culminó el 13 de febrero de 1989 con la creación del CISEN. Con la llegada al poder del presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2018, se reestructuraron totalmente las estructuras de seguridad, a excepción de las Fuerzas Armadas. El 30 de noviembre del 2018, un día antes de la toma de posesión, se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a la cual fue adscrito el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, que reemplazó al CISEN. Contra información mexicana Los analistas de inteligencia militar de la Sedena consideran contra información el conjunto de medidas que un mando y sus tropas adoptan y de actividades que realizan para negar la información al enemigo, ocultándole las fuerzas, intenciones y actividades propias y engañándolo, todo ello a fin de contrarrestar sus acciones, de aplicarle la sorpresa y de obtener seguridad. Así como existe el binomio información contra información, existe el de propaganda contra propaganda, relacionado con la controversial guerra psicológica, cuyo fin es influir en las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de amigos, enemigos y neutrales, en aras de un objetivo militar. Los medios de la contra propaganda se aplican mediante medidas prácticas y técnicas, como por ejemplo, la aclaración de rumores que requiere anticipación, por respuesta directa o indirecta, el silencio o el menosprecio. Inteligencia militar Se propone definir la inteligencia militar como la organización integrada por recursos humanos y materiales con el objetivo de obtener información, generar inteligencia y contrainteligencia y sustentar la toma de decisiones. La inteligencia militar considera que, en una situación táctica, el comandante militar se enfrenta a factores conocidos y factores desconocidos. No obstante, a mayor conocimiento tanto del terreno como del enemigo para estimar la situación y, en consecuencia, tomar decisiones, mayor garantía de éxito. En términos castrenses, se entiende como información militar a la información relativa al terreno y al enemigo, con el cual el comandante puede concebir, preparar y conducir una operación militar. En consecuencia, el comandante es el responsable de buscar información militar, valorarla, explotarla y divulgarla cuando resulte de utilidad, ya sea a sus tropas, sus homólogos o sus superiores. Organización En el caso concreto de la inteligencia militar, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos coexisten en la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA, como sección segunda del Estado Mayor. Inteligencia militar se encuentra en el Estado Mayor de la Defensa Nacional, integrado por personal diplomado de Estado Mayor. La Secretaría de Marina Armada de México posee una organización que comprende la sección segunda del Estado Mayor General de la Armada y de las regiones y zonas navales, así como a la Unidad de Inteligencia Naval, UIN, creada el 1 de febrero del 2008. La UIN depende directamente y proporciona inteligencia al Secretario de Marina, diseña e implementa estrategias institucionales de contrainteligencia y se especializa en la fusión, coordinación y cooperación en materia de inteligencia. Ha mantenido una exitosa relación con otros organismos nacionales e internacionales para concretar operaciones caracterizadas por su precisión junto a la Unidad de Operaciones Especiales, 1PES, como las operaciones que dieron muerte, por ejemplo, a Arturo Beltrán Leida. Son operaciones denominadas quirúrgicas, debido a que se llevan a cabo en zonas densamente pobladas y exigen un alto grado de precisión y, por tanto, un elevado trabajo de inteligencia de campo e inteligencia de gabinete. Esa es, en esencial, la función de la inteligencia. La Unidad de Inteligencia Naval encabeza el Sistema de Inteligencia de la Armada de México, SIAM, junto al Sistema Integral de la Inteligencia para la Seguridad Marítima de la Armada de México, CISMAR. Cuenta con cinco centros regionales de inteligencia naval, Sereginas. Operan bajo el enfoque de fusión-gestión del conocimiento, a través del Sistema de Gestión de Inteligencia, SIGETIN, el Sistema de Análisis de Redes de Vínculos, SARBIN, y el Sistema de Inteligencia Marítima, SINTMAR, Ciberseguridad, Ciberdefensa y Geointeligencia. La SEMAR define el ejercicio de sus facultades y funciones a la inteligencia marítima como el conjunto de actividades destinadas a proporcionar información privilegiada al Estado, encaminada a proteger la vida de personas y bienes en el mar y a preservar el medio ambiente marino. Se enfoquen los riesgos en el ámbito marítimo, como instalaciones estratégicas navales, protección de las fronteras marítimas e identificación de riesgos y amenazas frente a desastres naturales, mientras que la inteligencia naval se concentra en, primero, la adaptabilidad a misiones de defensa y tareas de apoyo a autoridades civiles en el mantenimiento del orden. Conclusión Tomar decisiones con un diagnóstico equivocado en contextos adversos eleva el riesgo y produce efectos no deseados. Si no se dispone de información confiable y oportuna por parte de las agencias de información y los propios órganos de seguridad, se incrementa la vulnerabilidad. De igual forma, los analistas y los organismos de inteligencia deben reunir una serie de cualidades que se reflejan en los productos, y a la vez influyen en las decisiones y operaciones derivadas de sus análisis. Hablar sobre inteligencia en México obliga a hacer una separación entre inteligencia militar e inteligencia civil, e incluso entre inteligencia naval e inteligencia militar, considerando sus aspectos históricos, organización y funciones. Mientras que la inteligencia civil, con frecuencia, es relacionada con el espionaje al servicio del gobierno, la inteligencia militar y la inteligencia naval se han enfocado más en la lucha contra el crimen organizado. La inteligencia militar concibe las fases de estimaciones, toma de decisiones, despliegue y evaluación. Dentro del proceso de toma de decisiones militares de seguridad nacional, constituye el mecanismo para depurar información que deriva en las estimaciones preliminares o estratégicas a ser consideradas en una operación militar en contextos complejos que demandan de manera simultánea operaciones quirúrgicas, operaciones urbanas y operaciones en el ciberespacio. Fallos como el de Culiacán obligan a determinar la necesidad de un rediseño organizacional, así como el replantamiento de los esquemas de cooperación interagencial. Ese desafío lo ha afrontado con éxito la inteligencia naval, única institución en México capaz de llevar a cabo operaciones contra el crimen organizado, caracterizadas por ser urbanas, quirúrgicas y considerar el ciberespacio como teatro de operaciones. Si pensamos en las lecciones aprendidas en los atentados del 9-11, considerando uno de los mayores fallos de inteligencia de la historia mundial y de Culiacán 2019 como el mayor fallo de la historia contemporánea de México, se observan fallos analíticos, prejuicios, falta de tolerancia al error y falta de intercambio de información interagencial, por una tendencia natural hacia la competitividad entre los organismos de inteligencia. Pues después de este largo video, que esperamos les haya gustado, solo nos queda leer, como cada día, sus comentarios. ¿Cuál es su valoración de los organismos de inteligencia mexicanos? Como siempre amigos, gracias por tanto apoyo. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!